Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC y aquí tengo a un amigo que va a jugar por primera vez al Emily Wants2Play Va a ser su primera experiencia jugando a este juego y le voy a pasar enseguida a los cascos para que veáis sus reacciones, ¿vale? Este juego que tantos sustos me ha pegado, como visteis en el capítulo anterior Así que nada, dicho esto, tercer testigo, él se llama Iván, Iván barra baja VLC Y nada, a ver que tal se le da la primera partidilla ¡Empecemos! Vamos a ver que tal se te da Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC Dale a New Game A continue, ¿no? No Estoy a la calle No te voy a decir nada, básicamente vas a Vas a probar tú de lo que es el terror ¿Pero te lo has pasado tú? Pero si, no, si el mundo que no nos ven los suscriptores No sé Hasta luego ¿Qué pizza sigue? Básicamente es un hombre que entra, o sea, han pedido una pizza desde esa casa ¿Vale? Y entras y pasa eso Uy, ya se ha visto Vale, te voy a dejar investigar, tienes solas 11, tienes hasta las 12 para que empiecen a aparecer los muñecos ¿Y por qué va tan lenta esta? Porque tienes que acertar control A ver, ves a una puerta, ábrela Así pruebas a ver cómo se abre Esa puerta es normal que se abra sola, ¿vale? Ya te lo digo Vale, aprieta a la E, con la E creo que se abre Mira, a ver, prueba Vale, con la E, ¿no? Sí, con la E Vale Vale Tienes que buscar una linterna por la casa, ¿vale? De momento no te va a aparecer nada, ya te lo digo Vas a abrir los cajones y nada, ¿no? No Tú ya estás tocando todo Veamos Vas a morir varias veces, por lo tanto ¿Morir? Mínimo, vas a estar 10 minutos jugando O por lo menos 3 intentos ¿Morir por qué? 3 intentos, ¿vale? Mira, ahí estarías tú jugando Vamos a entrar en Facebook Venga, venga Ahí no está al interna Esto no salta, ¿no? No, no salta Lo sigo buscando Eso es un armario, lo que hay ahí Lo que quería echarme una cabezadita ¿Vale? Aquí no quiero entrar ahí Está pasando el tiempo, eso es un armario No te va a aparecer nada en el momento Hasta las 12 no aparece nada Ah, vale Y aquí no tengo linterna, ¿no? Tienes que buscar la linterna, por casa Vale, por aquí no está Tengo una pista, ¿está por allí? No, prendida, atrás Eso también es normal Eso es normal Vale Vale Están descubriendo lo que es la casa Sí Oye, ya estoy en tensión Otra grabadora Vamos a ver qué Estás perdiendo el tiempo, ¿eh? Mucho tiempo Yo te digo que no se metió en este espacio Creo que quieren matarme ¿Vale? Te traduzco Te traduzco Ahí no ves una mierda porque no tienes linterna Tío, ¿dónde está la linterna? Y acabamos antes Vale, pues fíjate Te digo dónde está la linterna Vuelve por el pasillo La última puerta, ¿por dónde has venido? Por allá Esta que se ha cerrado A ver, a ver Fondo El salón aquí Ah, es que de ahí me he pasado, ¿no? Sí Bueno, se van a hacer las voces en breve ya Gira por aquí Uh No, la cinco Derecha, derecha, derecha 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 ¿Por aquí? Sí, dale Por allá Sigue recto, fondo A ver, por la puerta esa que ves allí ¿Qué ha sido eso? Ese muñeco se llama Chester Es el que ves al fondo A ver, lo veis No creo que Ese es Chester, ¿vale? Ya te explicaré más qué hace más adelante Porque tiene un cuchillo ahí Mis suscriptores ya lo sabrán Joputa de bicha Tranquilo, que no pasa nada Entra a la puerta que tiene Yo encima no me gusta el cuchillo ¿Quieres la linterna? ¿O no quiero la linterna? Sí, sí, sí Pues gírate Dale a eso Vale ¿Eh? ¿Por qué se me ha dado la luz? Y ahí está la linterna ¿No te vas a ver? No, 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 en serio ¿Por qué? Cuando suene el reloj Corre Huye Si no puedo correr Con el shift Mantén así también Para correr Al menos tengo amigos En la base O en Si Algo así ¿Cómo se abre? ¿Ahora el shift es? El que tiene una fecha de C arriba En las mayúsculas Ah, ahora sí Vale Y ahora en breve sonará Vale, las doce Se pone tensed el juego No te voy a decir nada No Vaya mierda de linterna Sí, pero tienes linterna ¿Y por qué se apaga la luz? Porque están por ahí los bichos Corre ¿Está en la puerta de casa? ¡Abrete! Dios, qué es creyento Lo voy a soltar en el seat Es el garaje Vale, entonces no hace falta No hay coche ¿Qué mierda de eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda de eso? ¿Qué mierda es eso? Mira la niña Vale Esa se llama Kiki Deberías salir huyendo Lo principal Vale, genial, hasta luego Su puta mala letra Eso no lo esperaba, tío Esto no lo ha pagado, ¿vale? Continuo Esa es Kiki Mira, te voy a explicar un poco, ¿vale? Tienes al payaso, que se llama Mr. Pop, Mr. Tater A Chester y a Kiki Chester es el que estaba en la cocina y que se había perdido con la cochilla Kiki, cuando te aparezca tienes que irte de la habitación mirándola No, como he hecho, ¿no? Que cuando me iba a ir me ha dado el susto Me ha escuchado, me ha escuchado Ya son las doce, ¿sí, no? Ya son las doce Vale Ahora, cuando escuchen el sonido, de risa es que están en la habitación La niña Eso es normal Gracias Gracias Pero es el puro pase, ¿no? Exacto Que le den Es mi linterna ¿Luego voy a cogerla? Dale al click Amigo Amigo Eso te lo sabías, ¿eh? No, yo lo sabía porque la he visto La he visto de ahí Me ha gustado tanto la idea Mira, espérate, te voy a explicar el funcionamiento de los tres personajes que hay Vale Esta es Mr. Tater Que es el payaso Kiki Y Chester Esta tienes que irte mirándola Mr. Tater No va a dar la vuelta, ¿no? No, no, tienes que darte la vuelta Mr. Tater no te sale ahora, te sale luego Y tienes que quedarte con el ratón quieto No puedes moverte cuando lo oigas Y este tienes que salir de la habitación y la listas Vale Ya te he dicho más o menos como es Como funciona cada uno O sea, ahora que lo ha matado Ha sido el Chester este O va a ser la misma Ha matado Kiki Kiki solo sale a las doce Luego a la una sale Kiki y el payaso Ah, vale, vamos a ver No vas a llegar a la una Si llegas a la una Si llegas a la una lo haces, ¿eh? Eres optimista Yo soy muy optimista Cuando llegas a la niña quedas de mi ángela Feliz año Feliz año Feliz año a día de los inocentes que estamos jugando Ah Esto es un especial inocente inocente No, gracias Bueno A ver, eso es que está en la habitación de atrás tuya Vale A ver, la acabo de ver No lo he visto Pues yo sí Pero ¿por qué no tienes que mirarla? ¿Tienes que mirarla? ¿Por qué? Tienes que mirarla y quedarte mirándola ¿Te quieres ir a tomar por culo, niña? Quédate mirándola ¿No tiene opción patada? No Es opción FIFA 98, ¿no? No tengo puerta Ves hacia ella Ves hacia ella Es momento que desaparece ¿Verdad? No, 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 no cierres la puerta Hay un momento que desaparece Vale Ahora ya puedes irte Ya puedes buscar otra habitación Tienes que ir buscando habitaciones, moviéndote Ah Me lo apagues ¿Para qué te compasas estos fondos? Madre mía O sea, ¿para qué te he dicho que sí? ¿Para qué me has dicho que sí? ¿Hacías una colaboración? ¡Aaah! Uy, la EFA también la apaga ahí haciendo de... Sí Si escuchas una risa Gírate, ¿vale? Y quédate mirándola Es un consejo que te doy Vamos, que me va a pasar algo de verdad, ¿no? Aquí tenemos salud No ¿Otra vez la niña? La he escuchado por estar detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya ¡Qué pesa! Cada vez que la escuches va a estar detrás tuya No te acerques mucho que te pegará el susto Ahí está bien ¿Has decidido llegar a Mr. Tater? Mr. Potato Mr. Potato Mr. Potato Mejor así no hacerla Hola, niña El primer screen me ha gustado mucho, ¿eh? Cómo has votado y cómo te has tirado los cascos Le has tirado los cascos a... No me lo esperaba, es que no me lo esperaba Tiene un buen nombre, ¿eh? Uy, 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 he escuchado tu nombre Sí, Kiki ¿Has escuchado otra vez reír? He escuchado un... un click No, eso es porque han apagado luces Ah, genial Voy a cerrar No te aconsejo que te quedes en una habitación así encerrada No, 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 no A mí me ha pasado eso y ya has visto el vídeo de antes Sí Cuerra Me voy Vale, va, si pasas a la 1 Ya de 1 a 2 Eso es lo último que vas a hacer Que es con el payasete Vale, vamos al siento ya del baño Aquí no he entrado todavía Voy a cerrar Cierra, cierra No dejar puertas abiertas Uy ¿Has escuchado una risa? A lo mejor es No, no he escuchado... Uy, no hay otra puerta aquí No, pero se va escuchando Ya son unos cascos buenos A ver, ¿qué pretendes? No vas a escuchar el sonido importante Voy a escuchar hasta las hormiguitas Voy a escuchar hasta las hormiguitas Voy a escuchar hasta la... La niña ya la he escuchado, la he escuchado Vale, quédate, Milandra Pírate No te acerques mucho Ah, Mr. Tatter te vas a apañar tú solo ¿Mr. Tatter es el payaso? Sí Sí Que te sale Mr. Tatter y esta a la vez No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques ¿Vale? O sea que 5 minutos pasará de hora Y cuando sea en la siguiente hora Te tocará el payaso Si te quedas en la cama Si te quedas en la cama, pues... Es lo que te llevas No, estoy emocionado entonces Estaba pagando dos rotas luces, tío Pues voy a encenderla ¿Dónde están las luces? ¿Dónde están las luces? Ahora puedes encenderlas ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que pesadita ¿Has visto como se va tapando los ojos? Vale Pues esta yo creo que la tiene dominada Quiero verte en Mr. Tatter Si mueres una vez, pues lo dejamos ahí ya El vídeo No voy a morir Que optimista, ¿no? Con X, optimista Con X Va, vete, niña Me salgo un poquito No te haces demasiado Que el screaming que te pueda parecer es bueno Bien Ya me he tranquilizado Gracias ¿Por qué te cierras? Porque te lo hace rala, eh Otra vez la niña Que pesadita ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Está... le... levitando Se mete mal el volumen en los cascos ¿Más? ¿Va a quedar pesado? Sí, hombre, sí Dale, dale A ti Dale, dale Vamos Vamos Que hasta hoy ¿Cómo se nota que cuando te cuentan las cosas ya? Ya estás a jugar Vale, veamos qué pasa por aquí Son la una ya casi A ver, acércate al reloj Es que ese reloj no sé si funciona o qué Un ejemplo O sea, la una, una Una Ahora vas a ver una animación en breve Tengo la... Uy Sí, la tengo Un poquito cuadrado El arte de esta caja es increíble, eh ¿Verdad? Al margen de que te está siguiendo un... una muñeca de porcelana Exacto, lo demás, eh Lo demás Lo demás Vamos por aquí La niña otra vez Te puedo parecer niño y payaso a la vez, eh ¿Y al payaso hay que mirarlo? ¿Qué hay que hacer? Al payaso tienes que quedar quieto completamente Pero claro, si estás girado de espaldas a ella, tienes que... ¡Ah! ¡Ah! Niña, ya cansas, eh Cuando el payaso haga... No, 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 no Es como si se ha cansado de ti Como si se hubiera cansado de ti Sí, mira Es que ha desaparecido, ¿vale? Por si no lo estás viendo Vale, aquí estaba antes el Chester este Sí, Chester... No, mejor me lo pongo No lo pongas que el copyright que me clavan es bueno Así ¡Oh, oh! Quieto Ratón, quieto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! Pero no, lo de esos que se hayan cansado de ti Porque si que ha sacado la cara ¿Por qué no jugadas con él? ¡Salud! 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 ¡Si te da una paja! ¿Y qué más te da? ¿Esta es la de aquí? ¿La del salón? Sí, mira ¡Otra vez la niña! ¿Dónde estás? cazas encima de las cajas te he dicho que no tienes que subir te vas a hacer daño pues da cosita imagínate en la situación imagínate aquí a oscuras un poco de tensión a ver como se vería a oscuras pues si que debe oye la puerta muy bien vamos a buscar la luz de aquí al garaje no entrar a los monstruos no mirar a los monstruos oye es el garaje si el garaje tiene los puertos joder si hay que estar por cerca cabrón se supone que no me recabas te has movido un poco no me he movido me he quedado quieto he estado de espalda he hecho así bueno se acabo la colaboración por hoy mirad la cara de sufrimiento bueno pues eso espero que os haya gustado este vídeo y darle las gracias a él que ha venido y nada hasta el siguiente vídeo chau chau Gracias.